Y llorarás, llorarás, qué lastima del prohíbo que es un medio amar Llorarás, al final cuando te encuentres olas te dolerá Sentirás la brisa donde le hará compañía tu soledad Y verás que no habrá la vida que dice que tus lágrimas Y si yo yo con alcohol fue difícil morir ese amor Y por tu error te juro que al final me deseo lo peor Y llorarás, llorarás, qué lastima del prohíbo que es un medio amar Llorarás, al final cuando te encuentres olas te dolerá Sentirás la brisa donde le hará compañía tu soledad Y verás que no habrá la vida que dice que tus lágrimas Ay, 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 ay Te dimes de lo que te pude verás Tu paredo ahí así te quedará No, 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 no No, 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 no